Hola Juan Diego, ¿cómo está? Hola Andrés, gracias por venir a Radio Tabá Internacional. Tenemos entendido que ustedes estuvieron recaudando un fondo y un proyecto que se llama Impact y que ha sido muy exitosa y ha sido uno de los seis que entró en el premio de la semifinal, ¿no? Casi del Hull Prize. La final. ¿La final? ¿Nos podría hablar acerca de este proyecto? ¿En qué consiste? Sí. Bueno, primero gracias por tenernos aquí. Estamos muy contentos para la oportunidad de poder hablar de Impact. Impact surge en el marco de esta competencia estudiantil, la competencia estudiantil más grande del mundo, que se llama Hull Prize. Entonces, cada año Hull Prize busca resolver un problema social. Entonces, las mejores universidades y mejores equipos del mundo compiten para presentar una idea de un negocio autosostenible y que resuelva este problema social. Este año, el problema que se buscaba resolver era la educación inicial para niños en zonas marginales. Entonces, nosotros, en octubre del año pasado, que nos enteramos de la competencia, decidimos participar. Y es ahí cuando inicia el proceso y cuando inicia la idea que nos ha traído hasta hoy con Impact. Ustedes están estudiando una maestría acá en Taiwán. Sí, estamos estudiando un IMBA, International Masters in Business, en Chengchi Dashe, en National Chengchi University. Y ahí fue donde nos conocimos con Juan Diego y muchos otros compañeros. También conocimos también a los otros dos integrantes del equipo. Uno es de Canadá, se llama Taylor Scobie, y la otra es An-Nung Chen, que es de Taiwán. ¿Y cómo surgió esta idea de participar en el HALT? ¿Es una parte del programa? Pues como cualquier MBA program, a uno lo empujan, lo motivan a participar en este tipo de competencias internacionales. Y se nos presentaron varias oportunidades con Juan Diego y siempre nos decíamos deberíamos de participar en una. pero resulta que nos metimos a la competencia más grande de negocios. Y surgió del día de la mañana, Juan Diego me lo dijo, y yo, vaya, está bien. O sea, más no sabía lo que me esperaba. Ni tampoco Taylor, ni tampoco Anne. Me imagino que no sabían a dónde iban a llegar, a lo grande que han llegado ahora. Jamás nos imaginamos eso. Exacto, cuando yo hablé con cada uno de ellos, les hablé de la competencia, y al inicio como, me parece bien, pero en ese momento no teníamos idea de la magnitud, hasta dónde íbamos a llegar, y pues... ¿Y cómo seleccionaron estas áreas marginales? Pues, podíamos, como otros equipos, escoger áreas, zonas marginales en India, en Filipinas, pero teníamos que tener contactos fuertes en el país, y eso iba a facilitar mucho las cosas. Entonces, ya que Juan Diego y yo venimos de países tercermundistas, vimos la oportunidad que muchos equipos no tienen, y esa es nuestra ventaja, ante equipos de París que nunca han ido a una zona marginal. En cambio, nosotros hemos crecido en países en donde las zonas marginales están a nuestro alrededor. ¿Andrés, eres de qué país? Yo soy de El Salvador. Ajá, ¿y Juan Diego? Yo soy hondureño. Ajá, ¿y este proyecto en dónde se va a empezar primero? El proyecto va a empezar en El Salvador, en mi país, y pensamos que el segundo país sea Honduras, y después pensamos expandirnos en Centroamérica, México, y esperamos llegar a Sudamérica, sobre todo a Brasil. ¿Y en qué consiste este proyecto? O sea, ¿van a establecer escuelas para niños pequeños? Son guarderías educativas. Ajá. Entonces, se centran en niños de edades de 0 a 6 años, porque es en esta etapa de vida donde ocurre el mayor desarrollo cerebral. Entonces, está comprobado que recibir educación en esa etapa tiene impacto en el resto de la vida de las personas, en que puedan ser miembros productivos de la sociedad, aporten a la economía, se mantengan lejos de la violencia. Entonces, ese es por el hecho que nosotros venimos de países que es común este tipo de problema, que nos hemos ido enamorando del proyecto, y ver que de verdad podemos hacer algo por nuestros países. ¿Y estas guarderías, para cuántos niños, en principio, va a ser? Cada guardería, estamos pensando entre 20 y 25 niños, porque van a ser guarderías pequeñas. Tú sabes que en las zonas marginales, uno de los problemas también es la alta densidad poblacional. Entonces, las casas son pequeñas y están una junto a otra. Entonces, nuestras guarderías las pensamos construir hacia arriba, mejorando las estructuras de las casas ya existentes y poder construir hacia arriba. Entonces, van a ser pequeñas, entre 20 y 25 niños cada una. ¿Y los docentes? ¿Cómo se van a financiar estas escuelas? Ahí es donde entra nuestro modelo, donde es distinto. Nuestro modelo va a ser una plataforma de inversiones de impacto. Inversiones de impacto se refiere a que personas en cualquier parte del mundo pueden invertir, y eso lo convertimos en proyectos que tienen un beneficio social y un beneficio financiero, un beneficio económico. Entonces, los proyectos van a ser estas guarderías educativas. Entonces, lo que hacemos es, cuando llegamos a una comunidad, trabajamos con los líderes de la comunidad para identificar a madres que ya, ahora, dan servicio de cuidar a niños. El problema está en que lo hacen quizás en un lugar no tan seguro, quizás no tienen el entrenamiento adecuado. Entonces, nosotros lo que queremos es ir donde esas madres y construirle una guardería formal, y entrenarla para que pueda tener interacción adecuada con los niños. Nosotros lo que queremos hacer es un puente, queremos ser el puente entre las personas que quieren ayudar con las personas que son capaces y necesitan ayuda, pero simplemente no tienen a nadie. Queremos ser ese puente, queremos ser un intermediario financiero. Y eso va a ser posible, ese puente va a ser posible a través de, como dice Juan Diego, nuestra plataforma en internet, que va a ser un website, en el que tú puedes escoger diferentes proyectos de diferentes personas y decidir en quién vas a invertir. Este proyecto empezó en octubre del año pasado y se empezó a juntar fondos en los últimos meses. Ya tienen planos de las escuelas, tengo entendido. Sí, iniciamos el año pasado porque Hold Prize es todo un proceso que inicia, hay competencias a nivel de las universidades, a nivel interno. Nosotros competimos en National Change University y obtuvimos el primer lugar. Luego eso nos permitió ir a Dubái, a la competencia regional, donde ahí obtuvimos el segundo lugar. Entonces, como no obtuvimos el primer lugar, no pudimos acceder directamente a la final. Pero luego entramos a la ronda online, que es la que acabamos de participar, y mediante la online fue que pudimos entrar a la final. O sea, ustedes son uno de los seis equipos que quedaron para la final. Seis de muchos equipos, ¿cuántos equipos? Más de 20.000 del mundo. Más de 20.000 equipos del mundo. Las mejores universidades del mundo. Las mejores universidades del mundo. Y este premio es un premio de Estados Unidos, muy importante, y la persona que gana, el equipo que gana, va a obtener un millón de dólares para este proyecto. Un millón de dólares de capital semilla, sí. Y en principio, van a construir una escuela. ¿Cuándo se va a empezar la construcción, las obras? La construcción de la escuela está programada para que termine el 15 de septiembre. Entonces, tenemos todo este tiempo para empezar a buscar a personas que nos quieran ayudar, a buscar quién nos va a construir. Ya tenemos el arquitecto y los ingenieros civil. Y pues, sentimos que no va a ser, sí va a ser un reto por el tiempo, pero tenemos tanta ayuda de tantas personas y tantos voluntarios, no solo dentro del país, sino que tenemos incluso de aquí, de Taiwán, de diferentes países del mundo que quieren llegar a ayudarnos a construir la primera escuela y hacer historia. ¿Y cómo fue esta colaboración internacional que obtuvieron? O sea, ¿se fue fácil la recaudación de fondos? ¿Cómo iniciaron con este tema? ¿Es lo más difícil? Creo que ha sido una de las partes más difíciles, quizás, pero también bonitas. Exacto. Porque, bueno, ha sido más que todo tener conversaciones, personas, uno con uno. Ya sea en persona o ya sea por internet, mandando e-mails, contactando por las redes sociales. Pero cada vez que hablábamos con una persona de nuestro proyecto, cada vez que nos preguntaban cómo son diferentes ustedes, y conseguir que crean en nosotros y que se sumen a la causa, eso ha sido una enorme recompensa. Lo que nos ha hecho, dado ánimo de querer seguir con el proyecto a pesar de los obstáculos que se encuentran. Y cómo la gente que quiere ayudar, ¿cómo ustedes pueden garantizar que el trabajo de ustedes estén bien hechos? Yo creo que es lo que le interesa a la gente. ¿Cómo creen que podrían ofrecer esa parte? Bueno, esa es una de las cosas también que nos distingue a nosotros, por ejemplo, de un organismo de caridad. Porque lo que hacemos es tener registro de cada una de las personas que nos han contribuido, ya sea en nuestros eventos en persona o mediante internet. Entonces, tenemos registro de todas esas personas y nosotros les vamos a dar actualizaciones de cómo se están utilizando los fondos, de las escuelas que estamos construyendo. Lo que queremos es, como decía Andrés, crear este puente donde en países desarrollados o personas que quieren ayudar puedan sentirse parte de estos proyectos, ya sea en El Salvador, en Honduras o en otras zonas marginales en el mundo. O sea que estos datos son públicos los datos. Queremos ser lo más transparentes posible. Siempre las ONGs es uno de los temas delicados, pero queremos ser completamente transparentes. Uno de nuestros principales valores es ser honestos y tener integridad. ¿Y cómo la gente puede contribuir? La gente ahorita puede seguir contribuyendo en nuestro website, en Indiegogo, que es el website en donde pudimos recaudar este mes 57 mil dólares. Eso es por el momento, pero en un futuro vamos a tener que crear el website y ahí es donde se van a poder hacer las inversiones de impacto. Y digamos, ¿cuál fue la experiencia, cómo fue la experiencia en Taiwán para ustedes? Además de este proyecto, no sé si pueden hablarnos, bueno, nuestros oyentes, querrán saber la experiencia de ustedes en Taiwán. Bueno, algo que nos gusta a nosotros repetir es, bueno, Andrés y yo somos becados. Somos becados por Taiwán ICDF. Entonces, si no fuese por esa beca, no estaríamos aquí, no hubiésemos entrado al proyecto, no formaríamos parte de Impact. Igual, uno de nuestros compañeros, Taylor, tiene beca por parte del gobierno de Taiwán y luego Anon, que es taiwanesa. Entonces, es el hecho de que Taiwán ayuda a nuestros países, que tienen ese corazón de dar una mano, de tener buenas relaciones con nuestros países, lo que nos ha permitido venir y estar acá. Y luego, hemos visto el apoyo que hemos tenido aquí de la gente, cómo se han sumado a apoyar esta causa. Hemos hablado con cientos de personas, literalmente cientos de personas, y todos muy dispuestos a ayudar. Sí. Para mí ha sido una experiencia increíble Taiwán. Como decía Juan Diego, si no fuera por la beca que da ICDF, no estaríamos aquí. Y hablando en términos más generales, lo que tiene Taiwán es una cultura de respeto, de tolerancia, que tenemos que aprender muchísimo nosotros. En nuestros países hay mucha violencia. Entonces, eso toma años y viene desde las raíces de la cultura. Y queremos empezar, por eso es que nosotros creemos que empezar desde las raíces de la educación es clave. Y cómo creen ustedes que le ha cambiado a ustedes, pensaron, bueno, esto va a influir en su futuro seguramente, este proyecto. Cómo ha cambiado este viaje, este emprendimiento a Asia, este emprendimiento de Impact en su futuro. ¿Qué proyectos tienen? Bueno, todos nosotros, los cuatro, antes de iniciar el programa, cada uno tenía su plan de vida. ¿Qué voy a hacer una vez me gradúe? O sea, yo volver a Honduras, él a El Salvador y cada quien seguir su camino. Y luego, es curioso cómo hemos ido trabajando en este proyecto y ha ido cambiando nuestra forma de pensar. Y ahora, al graduarnos, lo que pensamos hacer es trabajar en Impact. Y hacerlo esto en una organización internacional que pueda ayudar a niños en todo el mundo. ¿Cómo puede hacer para que este proyecto sea, la gente seguramente querrá saber, para que tenga un desarrollo sostenible? Es lo más importante, de que esto no se muera en el camino. Ok. Lo que hacemos es, primero, identificar a madres que ya están prestando el servicio en estas comunidades. Madres que, desde su casa, cuidan a cuatro, cinco, seis niños y cobran a los padres, normalmente entre un dólar y cuatro dólares, según nosotros hemos encontrado. Entonces, lo que hacemos es, vamos donde estas madres, las entrenamos y le construimos una guardería educativa segura, donde puedan tener más niños. Eso permite que los ingresos aumenten. Y luego, lo que hacemos a través de nuestra plataforma de impacto, inversiones de impacto, es, a cada persona que invirtió, ya sea 10, 100 dólares, o lo que fuese para iniciar el proyecto, luego, periódicamente, van a recibir algo de utilidad de su inversión, que ahí es donde es diferente, porque no es caridad y no es un préstamo, sino que ellos invierten en los proyectos y luego reciben un porcentaje de utilidad. Y de ese porcentaje de utilidad, ellos pueden reinvertir en más proyectos. Una vez las personas van viendo que de su dinero estamos haciendo el bien, que estamos construyendo estas guarderías educativas, ellos están viendo actualizaciones de los niños que asisten, viendo cómo ayudan y reciben una utilidad, pues pueden, van a estar más dispuestos en invertir en más. Y es de esta manera como la plataforma nos permite tener sostenibilidad y cada guardería educativa va a ser sostenible, autosostenible. Uno de los retos que tenemos es concientizar a los integrantes de la comunidad de la importancia y los beneficios que Impact va a traer a sus nuevas generaciones. Entonces, por eso es que nosotros queremos tener voluntarios que vayan directamente de casa en casa, educando a los padres, los padres es clave, educando a los padres en cuáles son los beneficios a largo plazo que va a traer a sus niños. Esto les va a permitir entrar más fácilmente a la primaria y hasta graduarse de la universidad. La primera guardería se va a construir en El Salvador, o sea, se van a finalizar en septiembre las obras, ¿ya se van a empezar en agosto las construcciones? Sí, una vez lleguemos en agosto, el 15 de agosto. Y luego esto se va a expandir a otros países. Así es, estamos pensando en Honduras posteriormente y luego quizás vamos a crear más guarderías educativas en El Salvador y en Honduras, aprovechando que ya tenemos contactos ahí con alianzas con ONGs y personas dispuestas a ayudar. Otra cosa súper importante es que en el MBA que tenemos ahorita en Taiwán hemos conocido a muchas personas de Centroamérica, tenemos muy buenos amigos de Centroamérica que eso nos va a facilitar el acceso a esos países y también de Sudamérica. Y hasta el momento los fondos, principalmente la recaudación ha sido, ¿de qué países? Taiwán. Taiwán. O sea, ¿casi qué diríamos, el 80, 90 por ciento? Casi la mitad de las donaciones han sido de Taiwán, otro gran porcentaje ha sido de Estados Unidos, otro gran porcentaje de El Salvador, Honduras y 25 otros países. ¿Y qué otros países luego de El Salvador y Honduras piensan otros países van a ir? Bueno, pensamos en Centroamérica, Nicaragua, por ejemplo, y luego expandirnos hacia México, luego pensar hacia Sudamérica, como Venezuela, Brasil. Latinoamérica estamos pensando porque como hay mucha similitud, pues está el idioma en común, la cultura similar. Entonces esto nos va a permitir expandirnos en distintos países relativamente fácil. Tenemos alianzas con algunos organismos que tienen presencia ya en estos países. Entonces esto nos va a permitir expandirnos con mayor, relativamente facilidad. Siempre, lógicamente, van a haber obstáculos. ¿Y cómo se están preparando para el premio, el gran premio Haltz? Es un gran reto. Tenemos que prepararnos desde ya. Nos avisaron este fin de semana que vamos a las finales y tenemos que prepararnos, tenemos que pulir nuestro modelo de negocios. Por eso es que vamos a ir a Boston en todo julio y la mitad de agosto. Vamos a ir a Boston a trabajar con Clinton Global Initiative, con las personas de Haltz, para pulir nuestro modelo de negocios. Ellos nos van a dar consulting, básicamente. Les va a dar consejos de cómo mejorar sus proyectos, ¿no? Exacto. Yo creo que una gran razón por la cual hemos tenido éxito con esto es porque lo hemos pensado más allá de la competencia. No solo por ganar la competencia, sino hemos pensado en, de hecho, crear una empresa social que va a ayudar a niños en todo el mundo. Entonces, creo que eso nos ha distinguido en todo el proceso. Y igual, si vamos a la final, independientemente de lo que pase, es algo que vamos a hacer. Bueno, muchas gracias por venir a Radio Taiwan Internacional. Gracias. Espero que, bueno, tenga un excelente, digamos, resultado, éxito en este proyecto. Y estoy seguro de que la gente de Taiwán los va a seguir apoyando en este proyecto. Queremos invitar a todos los taiwaneses, a todos los latinoamericanos y, en general, a todo el mundo a que nos ayude en esta gran obra de Impact. Para los niños del mundo. Así es. Muchas gracias, Andrea. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.